Margarita Cedeño lo vuelve a hacer. Se dibuja un escenario de inminente renuncia de Margarita del partido de la liberación dominicana. Es bueno decir que el tema no sería ya los resultados de las elecciones o de la encuesta, la consulta esa, como sea que ellos le hayan llamado en el PLD, el tema no es ese. El tema es el manejo y el tratamiento que se le ha dado a ella y a su equipo. Y es bueno diferenciar esto porque en verdad, y hay que decirlo, Abel Martínez no se ha manejado de la forma más correcta de cara a quienes participaron con él en esa dicha consulta en la cual él salió ganancioso. Abel Martínez le faltó la sabiduría táctica para procesar ese triunfo momentáneo y manejarse de una manera horizontal con los caídos. Él, por lo visto, entendió que ellos tenían que caerle atrás y ese fue un error de Abel que nosotros podemos copiar para aprender. Me refiero a la enseñanza que queda. En un momento de triunfo, no se enfoque solo en avanzar. Mire a los que quedan detrás porque si bien esos no tienen el poder para representar una amenaza inmediata hacia usted, a mediano plazo, la manera indiferente en que usted los trate puede crear un resentimiento que en efecto sí puede culminar siendo una amenaza real. Y eso fue lo que ocurrió con Abel. Hay que decir que Francisco Domínguez Brito, hay que decirlo, no, ha sabido manejar eso de una manera más prudente. Pero en el caso de Margarita, si bien es cierto que le tomó bastante procesar ese resultado, el hecho de que figuras claves en su entorno no fuesen asimiladas en el proyecto presidencial de Abel, fue tomado por ella como una señal de que en un eventual gobierno de Abel Martínez, ella no podía contar con absolutamente nada. Y es en ese contexto que acabo de explicar, en el cual se desarrolla ya la inminente renuncia de Margarita del partido. Y eso se sabe en el comité político. Ahora bien, ¿qué es lo que yo creo con todo esto? Lo que, claro, esto es un asunto interno, esto es un asunto personal mío. Es mi lectura personal. No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Es la lectura que le doy yo. Yo estoy apostando a que Margarita, con esto, en verdad, lo que está es buscando encender una alarma y un pánico que obligue a Abel Martínez a entender que ella está ahí. Y que aunque ella no es la candidata vicepresidencial, estoy citando un caso simplemente. Ella puede, con cualquier acción que haga, representar una amenaza para Abel. La palabra amenaza la pongo yo. Porque lo que quiero decir es que Margarita, con este asunto de esta renuncia, lo que quiere es provocar que Abel entienda que ella está ahí, que se recuerde de ella y que se manifieste. No con dinero, sino con hacerle entender que en un proyecto de él, ella tendrá influencia, ella tendrá poder. Porque en el momento que se le niega el acceso a figuras de ella, al no colocarlas en ese equipo de campaña, lo que se le está diciendo es, ni ahora ni después. Y ciertamente, Margarita hace lo correcto al decirse, si me están engundiando ahora, que es el candidato, que no será cuando tenga el poder en sus manos. Entonces, Abel Martínez, independientemente de lo que vaya a hacer después, si llega a ser presidente, tiene que comprender, yo no sé si está tarde ya para esto, que el mensaje que tiene que dar es que él es un líder horizontal, un líder de trato humano y cálido, en fin. Pero no. Por lo visto, se le ha ido aquello a la cabeza a Abel antes de tiempo. Y lo digo por lo siguiente, a un presidente le luce eso, porque ya tiene el poder, pero no a una persona que está buscando conquistarlo. Le ha faltado sabiduría a Abel Martínez en ese sentido. Y ahora puedo comenzar a comprender y me autocritico, porque siento que lo he asimilado tarde. ¿Por qué razón los grandes empresarios de República Dominicana no se han manifestado hacia Abel Martínez? ¿Por qué razón los grandes empresarios dueños de medios no han puesto a disposición del candidato del PLD sus plataformas para dar a conocer, amplificar y posicionar su figura? Y bien han hecho, tengo que decirlo. Ahora, repito, yo no sé si Abel está a tiempo para enmendar eso. Lo cierto es que en el PLD el tema de la inminente renuncia de Margarita es un secreto a voces. Yo particularmente digo que ella no va a renunciar, que ella lo que está buscando es encender el botón del pánico en el proyecto de Abel Martínez. Vamos a ver finalmente qué se da. Si es como dicen por ahí, si sale pato, sale gallareta. Políticamente correcto este apartamento en Bávaro, Ciudad Caracoli, cerca de Blue Mall. Es un apartamento en un primer piso con dos habitaciones con opción a una tercera. Tiene dos baños, cocina tipo americana, balcón rodeado de un área verde muy armoniosa y bella. Un área de lavado cuenta con un parqueo. El proyecto tiene un parque de recreación, área comercial, una clínica pediátrica, zonas deportivas, una guardería infantil y seguridad perimetral. El precio de entrada es unos 79 mil 500 dólares. Puedes pedir más información en el 829-741-361. Te ponemos en contacto con Charina Hernández para que vayas a visitar este hermoso y bien localizado apartamento en Bávaro, muy cerca de Blue Mall. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disputando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4 generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis. Se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Omar Fernández ha vuelto a recalcar que hay conversaciones informales con el PLD en torno a una alianza. Omar es un joven que ha demostrado una, yo no sé si decir sagacidad, pero inteligencia en el ámbito político. Pero cuando él dice conversaciones no oficiales, informales, me da un poco de, me provoca hilaridad porque, como, porque es ingenuo, es ingenuo que él diga eso, porque desde luego que no van a ser conversaciones oficiales, son conversaciones tras cortinas. Ahora bien, hay algo indelicado en esto que ha dicho Omar, porque en verdad lo que queda de cara a otros miembros de la fuerza del pueblo, es que no necesariamente Omar Fernández está hablando de alianzas como tal. Omar Fernández está presente en ese tema porque él tendría que garantizar lo que le corresponde. Entiéndase, no ser sacrificado. Y hay quienes dirán, con razón, bueno, pero es que a Omar Fernández nadie lo va a tocar por el simple hecho de que es hijo del presidente del partido, Leónel Fernández. Y en dado caso, Leónel con toda la sabiduría del mundo no permitiría eso o no dejaría que eso pase. Hay dos personas en este país a las que usted, bueno, tres en verdad, a las que usted no va a meter al medio políticamente, que son Hipólito Mejía, Leónel Fernández y Danilo Medina. A Luis Abinader todavía a esta altura se le puede meter al medio, pero a esos tres que cité, es virtualmente imposible que usted los meta al medio con lo que sea en el ámbito de la política. Pero Omar está ahí. Omar al declarar esto, al decir esto, confirma que él está en la mesa de negociaciones y eso es indelicado de cara a su propia imagen en el partido. Porque a pesar de que él es el hijo del presidente Fernández, a pesar de que todos saben que él recibe un trato privilegiado en esa línea, no es lo mismo eso a que de manera explícita se les esté recordando constantemente a ellos de que él hace lo que entienda, llueva, trueneoventé, por el simple hecho de que está conectado directamente en función del linaje con el patriarca o más bien el fundador de la fuerza del pueblo. Eso ahí como que hace que el asunto sea más difícil de tragar. Si no, pregúnteselo, pregúnteselo a Tobías Crespo. Nosotros hablábamos del malestar que ocasionaba nombrar directamente a Omar Fernández como el vocero de los diputados de la fuerza del pueblo en el congreso y unas semanas después salió el propio Tobías Crespo sin mencionar el nombre de Omar criticando algunas elecciones que se habían hecho en el partido. Cuando todos sabemos que esas críticas se corresponden básicamente al nombramiento de Omar en el congreso como vocero de los diputados del PLD, a pesar de que en verdad Tobías Crespo tenía en función de experiencia política con creces mucho más bagaje por la milla que el joven Omar y esto no es o no se no se afirma pretendiendo arrojar máculas sobre su sobre su precoz trayecto. No, 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 no. Es que la la brillantez del joven no queda deslucida por el hecho de que hay un elemento en la fuerza del pueblo llamado Tobías Crespo que sin dudas en función de su experiencia y el respeto, ah, porque esa es otra cosa, Tobías no solo tiene experiencia, sino que en función de la experiencia hace que su figura emane y evoque respeto de sus colegas en el congreso y esto es un aspecto importante en el juego de poder. Usted contar con elementos que le representen que en los demás colegas de partidos opositores sea un punto a favor para usted porque esos colegas opositores respetan al representante de los voceros de su de su bancada como se dice. Pero todo eso, Leonel Fernández lo tiró por el toilet y colocó a su a su hijo sin tonizón y ya se acabó. Yo no estoy restando mérito alguno a Omar. Lo que estoy planteando acá es que ese tema de cómo se, yo no sé si decir cómo se premia al hijo del presidente Fernández, tiene que manejarse con mucho cuidado porque puede ser la principal manzana de la discordia, no solo que haga que los que están se vayan, sino que aquellos que están fuera y que tienen su plan de vida político, al ver lo que está ocurriendo con el fenómeno Omar, sencillamente desistan y terminen arrepintiéndose de ingresar a la fuerza del pueblo. Ese es el juego con Omar. Omar no debe estar, a pesar de que él es el representante de los voceros, bueno, aunque él no va a esa negociación con el PLD en su condición de diputado y vocero, no, 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 pero él no debería estar monopolizando los principales temas de la fuerza del pueblo porque el mensaje que queda es que en efecto en ese partido es sí o sí Leonel e inmediatamente después su propio hijo y ese no es el tipo de mensaje que estimule a los que están a que permanezcan y que haga que los que están fuera quieran ingresar. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro nueve en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con ciento dieciocho metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.